Exclusivo del MonopolioMusical.com Germi Music, suelta top Mierda Y claro, y en verdad él estaba bien porque estaba respirando bien Yo le decía Monkey tranquilo, aguanta, aguanta Y la ambulancia nada que llegaba Ya después, la ambulancia llegó después de media hora Y yo creo que ya estaba ya con las últimas Porque ahí tenía abiertos los ojos, los tenía bien Y ya después ya no Y de ahí ya, ya llegó primero una ambulancia y dice no, que está dañada Después esperaron a la otra y las otras lo están reanimando y ya no pudieron hacer nada Porque han encontrado sangre ahí, también pusieron ahí, también fue la policía ahí Y pusieron las cintas ahí En el bar de la Wendy, o sea que está al final de la semana Pero lo que no entiendo entonces la Wendy Es que eso fue así, el Monkey venía y todo Y la Wendy llegó atrás ya cuando el Monkey se cayó Y entonces la que sabe todo es la Wendy Porque si la Wendy vino atrás desde allá abajo donde venía el Monkey Es porque ella vio quien lo apuñaló Y le preguntaban que ella no quería hablar No, no, seguro policía ya busca ¿Sabe por qué? Porque esta zona todo tiene cámara, ¿entiendes? A esta zona tiene mucha cámara, seguro policía va a buscar No ¿Entiendes? Porque esta zona tiene mucha cámara Exclusivo del Monopolio Musical.com Germi Music, suelta a Tom